Continuamos en Pueblo de Manos R17, aquí está su servidor Oscar Glen, Javier Martínez, platicando con Ricardo Moreno, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México. Ricardo, Morena, ¿para qué está en este 2017? Estamos a menos de cinco o seis meses de la elección de gobernador, pero muchos piensan que Morena tiene la vista cuesta en el 2018. Morena está poniendo la vista en un cambio profundo en el país, y el país inicia en el municipio más recóndito del país y termina en la presidencia de la República. Un cambio fundamental en México es necesario, el modelo económico que nos fue impuesto desde 1982 a la fecha ha demostrado ya que no ha dejado nada bueno, son más de tres décadas de crisis, son más de tres décadas de recortes presupuestales, son más de tres décadas sin crecimiento económico, son tres décadas perdidas, tres décadas de violencia, y que al final de cuentas creo que ha llegado el momento en que la ciudadanía se exprese. Morena es de esperanza en México, es el único partido que ha planteado desde su nacimiento una transformación profunda del país. Ha sido consecuente en sus votaciones en el Congreso de la Unión, en sus posiciones políticas que han sido públicas, en la defensa del patrimonio nacional, ha sido consecuente en torno a la reforma energética, ha sido consecuente en la reforma fiscal, ha sido consecuente pues con todo esto que hemos planteado y que hemos dicho que el actual modelo no es ni será suficiente para cambiar la realidad existente en este país. Bien mencionas esta situación de que se origina en cualquier municipio, en el más pequeño, en todos lados, es más en todos los rincones, sin embargo, ¿creen poder lograr esta transformación con un solo personaje en todos esos municipios? Al menos en el Estado de México, como bien lo comentaba Óscar, no vemos personajes fuertes de Morena, no vemos cómo puedan competir la elección gubernamental de junio y sin embargo, como que la antes, ¿sabes? El 2018, eso les daría, ahora sí que dicen en el argot del juego, ¿no? Como que el ánimo y el empuje necesario para seguir embalados rumbo al 2018, ¿no? Para hacer eco del programa Juego de Manos, es decirte que nosotros tenemos nuestra desbarco la manga, sabemos lo que hacemos, tenemos una estrategia que ha sido hecha a andar desde hace más de un año, estamos trabajando a ras de piso, a ras de tierra, incluso debo decirlo ahora ya públicamente, la primera parte de esta estrategia fue no estar en los medios de comunicación, sino irnos hasta abajo con la gente, porque además Morena está pensando en una regeneración de los cuadros políticos de este país, estamos buscando nuevos personajes, creo que una forma de cambiar la política es precisamente cambiar a la clase política, y lo digo yo, que tengo muchos años perteneciendo a ella, pero que ha llegado el momento, entiendo, de que haya una emergencia de nuevos cuadros, de nuevos líderes, de nuevos representantes de la sociedad que permitan este cambio. Nosotros ya estamos tal vez mucho muy contaminados, requerimos que la gente participe y lo que queremos es que participe con Morena, que se emocione con Morena, porque además, de verdad, estamos trabajando del lado de la Junta, y nuestras candidaturas incluso, nuestras candidaturas incluso, van a ser un fiel reflejo de ello. Hay 14 interesados por la Vía Independiente en participar a la gubernatura, ¿qué te indica eso? Porque en el imaginario que ellos tuvieran que cumplir con la cantidad de votos que se les pide, pues ya es un cúmulo muy grande que quizá ningún partido acaricia, y que no se hayan acercado a ustedes o que estén buscando esa vía, pues da para pensar que los incluyen en la misma bolsa. Mira, yo creo que, primero decir que estamos de acuerdo en que existan las candidaturas independientes, es un derecho ciudadano, es un derecho de participación política, no necesariamente los partidos políticos reflejamos los sentimientos de toda la población, y qué bueno que existan las candidaturas independientes. Ahora bien, creo que en el Estado Unico hay una efervescencia, ¿por qué? Porque es la primera elección de gobernador en que existe la posibilidad de participación por esta vía, y creo que como ha habido en el reciente pasado, candidaturas exitosas por esta vía, pues hay cierta efervescencia que tal vez con los años vayan a normalizarse. Creo que muchos ciudadanos se dan cuenta que no es fácil recolectar 325 mil firmas en 60 días, y de tal suerte que creo que esto va a estabilizarse conforme pase el tiempo. ¿O sea, no van a trascender? Eso lo vamos a ver, no quiero yo prejuzgar, no quiero descalificar a nadie, qué bueno que ejercen su derecho, esto le da cauce a la participación de la ciudadanía y permite que todo el sistema en su conjunto se dé dentro del marco de la legalidad, ¿no? Esto permite cerrarle paso a la violencia, esto también permite que haya diversidad de propuestas. Yo creo y estoy convencido de que al menos a Morena no le preocupa, porque Morena está convencido del trabajo que estamos haciendo, y estamos seguros que vamos a ganar el Estado de México y vamos a ganar en 2018 la presidencia de la República, estamos trabajando para ello. Morena va a ser una gran sorpresa, para propios y para extranjeros. Eso no tengan ustedes la menor duda, es más, los invito a que apuesten por Morena. Vas a... bueno, vamos a apostar por Morena, pero ¿por qué habría yo de apostar por Morena? Bien lo dices tú, en primer lugar me da miedo lo que me dices, vamos a ir por nuevos líderes, vamos a ir a escarbarle a la sociedad. Digo, las experiencias que yo tengo desde hace, no sé, 15, 20 años en política es que el PAN, el PRD, Morena, el PRI, todos han ido a echar a perder, a los mejores doctores del municipio, a los mejores abogados, a los mejores comerciantes, yo los vi a muchos de ellos que eran, no sé, en Nocoyoacá, llegabas, ah, es que el doctor es bien buena gente, y nos apoya, y nos ayuda, y nos ilustra, y ahí va el PAN por él, ¿no? Y de repente lo ves de político y dices, ya, me lo echo a perder, ¿no? Llegas a Metepec y el empresario, este es el bueno, porque este está preparado, y te lo echan a perder, ¿no? Entonces, van ustedes por ellos, y me da miedo que me los echen a perder, porque son buenos ciudadanos, y se vuelven malos políticos y corruptos en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué me ofreces para decirle a la mayoría silenciosa, sabes qué? Vota por mí, yo soy diferente, pero ¿qué crees? Traigo atrás de mí Horacio Duarte, que ya es un colmilludo de la política, y Ginio, que no trae una muy buena imagen, no de ahora, desde hace muchos años, y entonces, ¿cómo confío en ti? ¿Cómo voto? Dime. Mira, yo creo que es una visión equivocada, por dos razones, esta nueva clase política que hoy convive en el Estado de México, fue forjada en los años ochentas, cuando nadie daba un centavo por la oposición entonces, cuando éramos unos locos aventureros, y logramos demostrar alcanzar la mayoría en el Estado de México. Nosotros sí derrotamos al PRI en 1996. Nosotros sí derrotamos al PRI en 1997, la izquierda mexiquense solo. Y emergió una nueva clase política gubernamental. Mucha de ella ha sido refrendada en las urnas. Muchos de esos buenos liderazgos hoy siguen actuando como representantes populares y lo han hecho bien. Han sido reelectos en varias ocasiones, como presidentes municipales, como diputados locales o diputados federales. No comparto que los echemos a perder necesariamente los partidos políticos. La vida pública es difícil, porque estar sujetos al escrutinio popular permanente es muy complicado. Aquí operaría el viejo adagio del cohetero, si truenas te porras y si no truenas, también te echan, no te echan porras. Así es. Mira, retomando lo que dice Javier, porque coincidimos un poco con esa idea es, vimos formarse el PRD con los inconformes del PRI cuando no llegaron al nivel que querían. Vimos en el PRD, pues las tribus convivían primero y se destruían después, y acabaron por irse mucho a Morena, en la idea de que no tuvieron la trascendencia que también buscaban. Y entonces, ¿cómo pensar que Morena está blindado? Más allá de esa expresión de buena voluntad, de esa expresión de decisión o de decepción, y de la necesidad que todos concebimos de que hay una buena oposición. ¿Dónde está esa garantía quizá de que no llegando o no por llegar, pues hacen lo que sea? Mira, la mejor garantía creo que está en la actuación política del partido, en la congruencia entre el decir y el hacer. Yo creo que, como se dice, por sus frutos los conoceréis. Así es. A Morena se le está conociendo, en este momento, cómo fue consecuente de posiciones políticas que tuvo prácticamente desde hace 5 años. Desde que empezamos a ver la reforma energética. Toda la lucha por la defensa de la industria energética en el país, corrió a cargo entonces de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, que ya existía como corriente interna dentro del PRD. Y corrió a cargo de nosotros. Ahí me sumo, porque todavía participé dentro del PRD dentro de esa lucha. Y fue así. Y dimos una ardua lucha, una ardua pelea desde entonces. No solamente en el gobierno de Enrique Peña, ni incluso antes con Calderón. Hoy los frutos de esa congruencia política se empiezan a ver hoy que la población realmente está resintiendo los efectos de una reforma energética y de lo que nosotros postulamos entonces. ¿Qué te puedo decir? Que vamos por nuevos liderazgos. El caso de la maestra Delfina Gómez en Texcoco. Una ciudadana, maestra de escuela, directora por cerca de 30 años de su escuela primaria. Excelente administradora, de las mejores calificadas en el Estado de México por su gestión. Hoy es diputada federal de mayoría, que le ganó por cierto a uno de los brazos más duros del PRI, que es Santorcha Popular, con todos los recursos ilícitos que maneja. Y creo que eso es una muestra de cómo se ejerce bien el gobierno, cuando hay administraciones honestas, honradas, que se orientan en el desarrollo de su comunidad. ¿Qué te puedo decir, por ejemplo? Tú me dices, nos conoce mucha gente, pues sí, Gini, Horacio y a mí. Somos entes públicos, pero a ninguno de nosotros se nos ha denunciado en ninguna instancia gubernamental, en ninguna procuraduría, en ninguna contraloría por actos de corrupción, por ejemplo. Se podrá decir miles de cosas, pero los hechos ahí están, los expedientes ahí constan, y somos personajes públicos, estamos sujetos a la escrutinia de la población, de los medios de comunicación y demás. Este, se nos está acabando el tiempo. A bote pronto, Ricardo. A bote pronto, así es, efectivamente. Gasolina. Agrave a la población. América o Cruz Azul. Cruz Azul. Lo que nadie sabe, es política. Que la forma nos fonda. Delfina o Jacob. Soy representante de la Morena. Lo que nadie espera, en 2017. El triunfo de Morena. Andrés Manuel. Excelente líder. Sanjeros inusivos. Creo que están presentes. Enrique Peña. Fracaso. Y Punea. Me lastima. Herbie el Ávila. Corrupción. Bien. Falta de poncho. PRD. Fue mi hogar. Adelante. Extraordinario. Oscar González. Un amigo. Bueno, pues México. Mi padre. Mi nación. Mi deseo de mejorar. Congreso local. O congreso federal. Ambas instancias son un excelente espacio de participación. Bueno, pues Ricardo. Concluimos así en este juego de manos. Se nos va a volver el tiempo. La verdad es muy interesante la charla. La visión que compartes. Vamos a arrancar en 2017. Vendrán más hechos para analizarse. Y esperamos que aquí nos vuelva a solicitar. Claro que sí, Oscar. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Hasta tu ordenes. Y ojalá nos inviten en una nueva ocasión conforme vaya avanzando esto. Va a haber muchas ocasiones para platicar. El proceso apenas se inicia. La cosa apenas se va calentando. Yo creo que al contrario. Esperemos que cuando tú puedas atender nuestros llamados. Acerca de cómo se va a ir desarrollando el proceso electoral en el Estado de México. Pues tengas el tiempo para que la mayoría silenciosa. Pues conozca esa visión de la que has hablado. Y un saludo a todos. Y aquí estamos. Pues esto es Fuego de Manos. Seguimos con ustedes aquí en las redes sociales. Atentos a sus comentarios también. Nos vemos y nos vemos muy pronto. Pásenla bien.